Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez y me encuentro ahora en lotificación Suhan 1. Eso está en el de Vío hacia Uluazapa, en San Miguel, y quiero mostrarles esa propiedad. Son tres lotes en uno, 30 por 20 metros que se están vendiendo. A continuación les dejo el vídeo y si les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Acá estamos viendo la zona, estos son, este es el terreno que se está vendiendo. Prácticamente es todo esto. Aquí pueden observar ustedes. Estamos a unos 10 minutos de la ciudad de San Miguel y prácticamente estamos hablando de una propiedad de 30 metros de frente por 20 metros de fondo. Aquí lo pueden ver de mejor manera. Es bastante grande. Si usted quiere tener una casa de campo cerca de la ciudad en un terreno grande, esta es una muy buena opción. Una de las ventajas es que si ustedes observan, hasta acá justamente llega la energía eléctrica, ahí pasan los cables. Lo único que la luz acá es privada y tendrían que comprar el pegue. Son prácticamente tres lotes en una sola propiedad. Está acercado. Esa es una ventaja porque no tiene usted que estarse preocupando desde dónde hasta dónde es el terreno. Y aquí pueden observar. Al final del video también les voy a mostrar un poco de la zona para que ustedes puedan ver dónde está ubicado. Si usted quiere tener una casita cerca de la ciudad, como se les digo, construirla en un terreno como este. Esta es una muy buena ventaja. Si usted quiere mandar también algún familiar a verlo, puede escribirnos a los números que aparecen en su pantalla, o también lo puede hacer a través de los números que están en la descripción de este video. Tiene también estos árboles acá que están bien ubicados porque usted puede construir su casa, digamos, en esta ubicación. Usted puede construir la casa acá y todo esto le quedaría de patio con esos árboles grandes que generan sombra. Vean, así está el sol en estos momentos. Ahí pueden ver ustedes. Y estos árboles generan toda esta sombra. Prácticamente cubren todo el terreno. Solo es ese pedacito, esa esquina donde queda sol. Pero todos esos árboles cubren y generan sombra. Son dos árboles de mango. Este otro árbol, le miento porque no sé de qué es o cuál es su nombre correcto, pero para que esos árboles estén así de grandes, tuvo que haber pasado un buen tiempo. Muy bien. Aquí pueden ver, este es un árbol de mango. Y otra de las cosas es que la propiedad tiene hecho un pozo. Según me comentaban, es este. Y lo único que hay que hacer es limpiarlo. Pero por lo menos el pozo ya está hecho acá. Vamos a ver si lo puedo acercar más. Ahí está. Vean. Y llega hasta acá en este límite. Así se ven las propiedades para allá. Hay varias casas construidas acá. Ahí pueden ver ustedes. Ya en el recorrido que vamos a hacer también van a ver otras casas que están construidas por la zona. Y van a ver la ubicación. Muy bien. Bueno, este entonces es el terreno. Si a ustedes les interesa, amigos, pueden comunicarse conmigo. Y ojalá podamos hacer negocios. Ahora les voy a mostrar un poco de la ubicación. Así que vean el video hasta el final. Para que ustedes observen dónde se encuentra esta hermosa propiedad. Muy bien. Esta es la ubicación de la propiedad. Aquí podemos observar, como les dije, son 30 metros que tiene de frente. Por 20 metros de fondo. Aquí hay también ya otros lotes. Y acá vamos a ver un poco de toda la lotificación. Hay varias casas que están construyendo. Como por ejemplo, vamos a ver allá al final. Vamos a ver si logramos captarla. Vean aquella casa de dos niveles que están haciendo por allá. Y acá vamos a continuar. Pueden ver también que aquí hay otras casas construidas. Aquí están construyendo una casa más. Esta casa, por ejemplo, que está por acá. Que está habitada. Y otras casas más que están por acá. Estamos prácticamente, digamos, a un minuto y medio, a dos minutos máximo. De la carretera principal que va hacia Uluazapa. Miren esta casa que están construyendo acá. Han rellenado para poder dejarla más alta. Que eso es lo que ustedes también tendrían que hacer. En caso de adquirir ese terreno. Tendrían que rellenar. Y les quedaría bastante grande. Más adelante también están otros lotes. Que están cerrados. De una forma bastante, digamos, bastante elegante. Hay otras casas también construidas por acá. Hay energía eléctrica, como se los mostré. Y también hay otras casas que están, pues, por acá. Vean, como esa. O sea que no es una zona demasiado aislada. Hay personas acá. Hay gente. Hay casas que están construyendo. Y como se los decía. Si a ustedes les interesa. Espero que podamos hacer negocios. Ahí está otra casa también, como en tres terrenos. Y aquí, pues, también están ya cerrando. Y prácticamente ya estamos llegando a la calle principal. Son quizás unas seis cuadras hacia adentro. O siete cuadras aproximadamente. Son de dos a tres minutos. Vean esos otros que yo les dije que estaban cerrados de forma bastante elegante. Y aquí estamos llegando prácticamente a la calle principal. Y aquí estamos llegando prácticamente a la calle principal. En la ciudad. Vamos a llevar el tiempo. Yo, pues, calculo que son aproximadamente unos diez minutos. Hasta entrar a la ciudad. Donde se encuentra Metro Centro. Aquí, por ejemplo, es la residencial que les digo que están construyendo. Que es justamente en la entrada del desvío. Esa es la donde van a construir una residencial. Eso le va a dar también más pluralidad a toda esta zona. Y de acá ya es la calle que conduce hacia San Miguel desde la Unión. Imagino que aquí ya se ubicaron. Este es el puente ya del Papalón. Aquí para adentro también están otros lotes que nosotros le hemos ofrecido en el Papalón. Después de este puente, que es el puente de la gallina, está la entrada a la lotificación del Papalón. O sea que estamos bastante cerca de todo. Es estar fuera de la ciudad, pero muy cerca de la ciudad. Aquí para adentro están los otros lotes que también tenemos a su disposición. Hemos recorrido hasta acá cinco minutos. De aquí a Metro Centro tal vez hay otros cinco minutos o menos. Aquí ya vamos a empezar a llegar a las primeras colonias de la ciudad de San Miguel. Así que como se los decía, si a ustedes les interesa esta propiedad, pueden comunicarse conmigo. El precio es negociable. Ustedes pueden hacer una oferta. Y con el mayor de los gustos tratamos de hacer negocios. Aquí estamos llegando también a los salones de eventos que son bastante recientes. Y que prácticamente están ya en la ciudad. Aquí estamos a 30 segundos posiblemente de la entrada hacia la pradera. Aquí a la izquierda ya es la colonia Carrillo. Entonces, eso es como para que ustedes tengan una idea. Aquí quizás vamos un poco más lento por el trailer de Cañero que va adelante, que va lento. Pero bueno, ya ustedes se hacen una idea de la ubicación. Y San Miguel, gracias a Dios, se está desarrollando bastante. Este año 2023 posiblemente al final del año se vea un desarrollo más grande de la ciudad. Así que si usted quiere invertir, hoy es el mejor momento para poder hacerlo. Y aquí ya estamos llegando a la entrada de la pradera. De esta entrada de la pradera a metro centro son 3 minutos. Con tráfico. Y sin tráfico serían quizás un minuto y medio. Está súper cerca. Vamos a llegar hasta acá. Hemos recorrido 7 minutos. Amigos, yo soy Ángel Vélez. Ojalá podamos hacer negocios. Amigos, yo soy Ángel Vélez. Gracias por ver el video.